Evidentemente hay una guerra sucia muy fuerte, no solo contra mí, sino también contra varios compañeros diputados que van a procesos de reyección y en específico contra el proyecto político que representamos. Justo platicamos con equipo y nada más el domingo, ahí vimos varias publicaciones de varias páginas, porque no son medios de comunicación, sino son páginas construidas específicamente para generar narrativas que no son reales. Y pues vemos la inversión tan solo de un día de 10.000 pesos, ¿no? Una publicación. Eso me parece que, bueno, también tenemos que denunciar. Y pues bueno, creo que también la campaña sucia sabemos de dónde viene y que son especialistas en este tipo de situaciones.